Muy buenas a todos amigos, que tal, como están, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en el canal de Daniel Tutoriales, Daniel Tutos O sea amigos, en esta ocasión lo que vamos a ver es una excelente forma de averiguar todos aquellos Whatsapps que se arrepintieron Que aquellos, aquellas personitas que a lo mejor nos insultaron, se arrepintieron y lo eliminaron, ese Whatsapp Vamos a ver que es lo que nos dijeron, que es lo que nos quisieron e intentaron decir, vale Entonces vamos a, con esta aplicación lo vamos a lograr amigos, así es que vamos a ver la meta Por ser un primer truco, truco Whatsappero, así es que es una excelente forma Llegamos a 250 likes amigos, así es que vamos con todo, vamos a darle, comenta en la parte de abajo que fue lo que te dijeron en ese Whatsapp Vale, vamos a comenzar Y bueno amigos, lo que yo quiero que hagan es que nos vayamos a la Play Store, vale, vamos a salirnos de aquí Esta aplicación también es muy buena, se los recomiendo Pero lo que vamos a descargar, o bueno, bueno vamos a lo que es el problemilla Vale, supongamos que nosotros tenemos este problema Donde alguien nos envió un mensaje y no supimos ni siquiera que fue lo que nos quiso decir Por ejemplo aquí yo estoy con otro, con otro móvil en línea interactuando conmigo mismo Because forever alone, entonces aquí me estoy enviando, supongamos que nos mandó esto Y de repente pues ya es cuando le pone ahí eliminar, vale, y lo elimina para todos Y ya nos sale que lo elimino, vale, por alguna extraña razón Pero aquí si nos dimos cuenta, no, pero cuando nos mandan mensajes por Whatsapp Y nosotros tenemos el Whatsapp o el móvil bloqueado, no, y no nos damos cuenta de ese Whatsapp Pues nunca nos vamos a enterar de que es lo que trae el contenido del mensaje Para esto hay una solución, vale, nos vamos a lo que es la Play Store Y simplemente vamos a escribir Whatsapp Remote, vale Whatsapp Remote, esta aplicación tiene más de 100.000 descargas Y vamos a ver, vamos a cachar que es lo que dice ese mensaje y lo va a guardar esta aplicación Así es que descárgatela, es totalmente gratuita Y bueno, con esta aplicación estoy seguro que vas a enterar de todo lo que te intentaron decir Es una aplicación muy muy sencilla de utilizar, simplemente la instalamos Vale, no hay necesidad de configurar nada, únicamente se da, la abrimos Es prácticamente todo lo que hay que hacer con la aplicación, aquí de hecho está Whatsapp Remote Vale, y pues aquí vienen ya los Whatsapps que nos han enviado, muchísimas, muchísimas personas Como sea, vale, aquí vamos a poder encontrar igual mensajes, imágenes, audios Todo va a estar aquí, vale Supongamos, vámonos a hacer la prueba Yo estoy aquí con el móvil De repente alguien nos manda un mensaje Eh, eh, raro, no lo sé Aquí me estoy escribiendo igual un mensaje, es un poquito complicado Vale, alguien nos mandó un mensaje Y de repente, pues ese mismo mensaje se arrepintió Y lo elimina, vale Entonces, yo no me di cuenta Y yo apenas voy a ver Y aquí dice, el Whatsapp fue eliminado De hecho nos vamos a Whatsapp Y está como eliminado, va ese mensaje Entonces, regresaros, y aquí mismo, como se pueden dar cuenta En Whatsapp Remote, lo ha cachado Lo ha capturado ese mensaje Que fue lo que recibió en el momento Y lo guardó De hecho aquí está, como se pueden dar cuenta Esto es publicidad amigos, simplemente Y aquí está el mensaje del contacto yo Que soy yo mismo, en otro móvil Y pues aquí está, de hecho aquí está Cachando todos los mensajes de Whatsapp Que nos vayan llegando Eh, todo, 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 todo Ahí aparece, vale De hecho aquí nos, igual nos van llegando Esos mensajes, vale Y todos los que vayan eliminando Pues nos van a ir Los vamos a ir cachando, vale Aquí nos aparece algo en Whatsapp normal Y por alguna razón Lo elimina esa persona, vale Y pues ya dice, este mensaje fue eliminado Inmediatamente en cuanto lo eliminan Lo cacha Whatsapp Remote, vale Y ya aquí está Entonces así es como funciona esta aplicación amigos Eh, la verdad es que está bastante genial Yo estoy aquí interactuando conmigo mismo En Whatsapp Pero espero que te haya gustado esta aplicación Este truco Para que puedas cachar todos aquellos mensajes O recuperar todos los mensajes eliminados Igual si es una imagen La cacho inmediatamente Lo que es nuestra aplicación de Whatsapp Remote Y ya sea un mensaje Una imagen Un mensaje de voz Una alerta o algo Que hayan compartido un link Todo lo va a ir cachando, vale De igual forma aquí nos podemos deshacer De todos estos mensajes Y ya simplemente los eliminamos para siempre, vale Así es que, pues aquí están todos los mensajes Vale, aquí nos De hecho aquí se nos muestra todo Vale, todo, todo, todo Y viene por contactos Aquí está Edgar Hugo Todos mis contactos, vale Así es que Igual aquí tienen notificaciones Todo amigos Así es que es una excelente aplicación Espero que ya la estés descargando Espero que te haya gustado este video Y desde luego Espero que lleguemos a la meta de 250 likes Vale, así es que Vamos a darle con todo Vamos a reventar ese botón de likes Yo me despido amigos Nos vemos en un próximo tutorial Mi nombre es Daniel Ya lo saben Y pues este es el canal de Daniel Tutoriales Así es que Nos vemos en un próximo tutorial amigos Chao Chau Chau Gracias por ver el video.